Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues estamos con un video en el que tal vez a mucha gente todavía no les haya llegado premios pero resulta que Kabam ya está entregando los premios de la temporada 42 y pues como ustedes pueden ver aquí pues ni siquiera podemos ver el leaderboard no podemos ver en qué posición quedamos ni nada por el estilo le damos a recompensas por temporada y tampoco sale sin embargo poco a poco la gente está comenzando a recibir los premios en esta ocasión yo ya he recibido mis premios de la temporada 42 y pues aquí los tenemos saludos aspirante adjuntas encontrarás tus recompensas mejoradas por la temporada 42 de guerras de alianza y pues bueno como ustedes pueden ver ya tenemos los premios que nos corresponden aparentemente quedamos dentro del top 20 de masters por lo tanto nos subieron un grado más y vamos a poder conseguir ahora bien los premios de top 10 ok nos dieron los premios de los primeros las primeras 10 alianzas entonces pues no está mal no está mal pudo haber sido peor sinceramente 8000 esquirlas de 7 estrellas eso significa amigos un luchador de 7 estrellas para nosotros y unos cuantos más de 6 estrellas destacados para intentar conseguir al antman del futuro y al varón simo que todavía no lo conseguimos en la cuenta así que pues bueno que más aquí 25% de selector ok vamos a previsualizar porque no sé cuánto más ah ok estos son de los de 5 ok 25% y ahora selector de cristal de nexo de 6 estrellas y 25% selector de catalizador de clase de 6 este si me importa aunque bueno tenemos cero en todos pero estamos a punto de completar por ejemplo el tecnológico ya vamos a poder conseguir uno si lo escojo vamos a poder conseguir uno místico y también uno mutante pero nada más nos dan dos creo eh de hecho estamos cerca de conseguir o también uno científico entonces yo creo que me voy a ir por si me voy a ir por el místico y por el mutante porque el tecnológico ya falta muy poco entonces eh si creo que nos vamos a ir con esos así que pues bueno vamos a reclamarlo chavos les digo nos dieron los premios de top 10 y eh veamos vamos a ver que es lo que menos tengo de fragmentos de catalizador de clase de 5 eh hábil ok entonces vamos a eh reclamarlo de esto vamos a conseguir creo que 3 o 4 o 2 o 3 vamos a ver veamos 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 ok es el primero eh de estos la verdad que los utilizo mucho porque constantemente estoy rankeando luchadores sobre todo a rango 3 eh que ayudan muchísimo eh eh sobre todo porque pues preparándonos para los futuros rangos 4 no que vaya y va a subir eh dependiendo del de la clase de catalizador que me resulten eh que me terminen dando no así que pues vamos a llenarnos de puro hábil porque es lo que menos tenemos si ya tenemos dos entonces alguno que estemos cerca pues el más cerca sería el cósmico ok grado 5 vamos a reclamar ahora cristal nexo los cristales nexo la verdad me dan completamente igual eh me gustaría duplicar tal vez al mango que entonces nos vamos con cristal nexo místico no es que no es que me hagan falta muchos luchadores y aquí voy a agarrar uno mutante por si me llegan a dar a la tormenta OG que al final no pude ir por su arena eh no tenía tiempo así que eh vamos a reclamar habíamos dicho uno mutante es 25% formamos un catalizador perfecto y ahora nos vamos con el místico y con esto también formamos otro catalizador perfecto bueno eh ahora vamos a ver ya tengo para otro rango 4 está perfecto ok tenemos 1 y 1 ok estamos cerca del científico y cerca del tecnológico así que pues bueno vamos a ver vamos a ver eh primero vamos a abrir lo que son los catalizadores de 6 eh 5% creo que es lo que tengo para poder abrir así que bueno no 5 son en total 50% pero dividido en 5% cada uno así que vamos a ver si formamos el tecnológico ok formamos tanto el tecnológico como el científico eh perfecto amigos ya tenemos uno de cada uno eh eh acercándonos poco a poco poco a poco como mínimo necesitamos 3 aunque yo ya estoy empezando a enfocarme un poquito tal vez en conseguir 4 de cada clase para en su caso subir a luchadores de 7 estrellas porque los de 7 estrellas piden un catalizador extra más de lo normal así que pues bueno ya tenemos para subir otro rango 4 eso me me viene perfecto y vamos a hacer la apertura ok la apertura de cristales de tanto luchador de 7 estrellas lo vamos a dejar al final vamos ahorita a abrir lo que son luchadores destacados eh me interesa conseguir al antman del futuro entonces vamos a comprar 3 vamos a Echamos para atrás tres veces De la tercera Y ahora si el primer cristal Ayayayayay Solamente lo necesito una vez Me gustaría también duplicar tal vez a la Kate Bishop Porque así Gastaría menos Piedras singulares para Incrementarle la habilidad singular A la Kate que pues bueno No la necesita tanto pero Si la ayuda bastante para poder llegar a hacer bastante daño Aunque todavía no la No la hemos utilizado ya la tengo Ranqueada a rango 3 entonces Por si las moscas pero el que más Deseo obtener y todavía no se ha dejado Es Ay Atman del futuro y pues Nada más no nos lo dan amigos Para que quiero Una purgatoria amigos Purgatorio uno de los personajes más Innecesarios en el juego No tiene mucho No hay mucho de que hablar de ella la verdad De los peores luchadores Bueno no es un King no es un Groot Pero pues es purgatorio amigos ¿No? ¿Quién de aquí? ¿Quién de ustedes? Dígame ¿Quién era purgatorio? O la tierra ranqueada y lo utiliza mucho Ay ahí estaba Landman Hormiguita por favor Me dieron a su enemigo amigos Estos Estos cristales la verdad Que no me están tratando bien amigos No me están tratando para nada bien Yellow Jacket es Meat La verdad Es bueno Después de su mejora que tuvo Es decente Sin embargo la verdad En mi cuenta No me No es necesario tenerlo No es No lo tengo De hecho tanto 20 Duplica Al coloso No está mal Ya lo voy a tener por 120 O 140 creo A ver 160 Ok No me vino mal Pero Tres duplicados Al menos El premio de consolación Más esquirlas de 7 estrellas ¿No? Aunque bueno Pude haber duplicado a otros luchadores Si habría cristales normales Vamos por Ahora dos amigos Es que No quiero abrir tantos Porque pues al final Esas esquirlas Estoy desperdiciando 5 mil esquirlas Por cada cristal Que yo termino abriendo Entonces pues No me conviene tanto ¿No? Porque pues Por cada dos cristales Es como si abriera Tres normales Y serían más esquirlas De 7 para mí Entonces eso es lo que No me gusta De abrir Cristales destacados ¡Ah! Shihulk No No puede ser amigos Estamos teniendo Muy mala suerte El día de hoy No estamos obteniendo Nada bueno O sea No me malinterpreten Shihulk Es buena Pero Pero la verdad Su habilidad singular No le voy a dar Nada de uso Aunque la tengo En rango 3 Pero es que necesitamos A esa hormiga Venga hormiguita Hormiga del futuro Hormiga del futuro Nambre El mejor jugador El mejor luchador Del juego Según Caban Mike Amigos Que asqueroso Por lo menos Primera vez duplicado Amigos Que horror eh Que apertura más fea Saben que es lo que voy a hacer Chavos Desinstalar el juego Y ahí nos vemos Nada es cierto Vamos a abrir Dos al madrazo Listo Vamos a ver Si esta es la respuesta La solución A nuestros problemas Varón Varón Y Antman Oh Si Perfecto Por fin Ya el varón Simo amigos La verdad Me la suda Me da igual Si Ya ni lo voy a conseguir Mejor voy a ir por la arena De él Uff Por fin Por fin Después de como Veinte cristales Que abrí De estos Por fin Me dieron Al Al Antman Ya tenemos a todos Bueno Tenemos a todos los destacados Menos a Varón Simo Si que Pues bueno Ya con eso nos despedimos Ya no creo abrir Ningún cristal destacado La verdad De todas maneras Voy a ir guardando Las esquerdas De seis estrellas Voy a abrir Antes de abrir El de siete estrellas Vamos a hacer la apertura De esos cristales Nexos Ok Así que Pues vamos a ver Eh Más niveles Para Sasquatch No viene mal Eh Tanto a Mau Como a Sasquatch Lo tengo en rango tres Así que No hay pedo Entre más singular Tenga Sasquatch Mejor Al menos En el tema De defensor Tengo entendido Y pues Eh El mutante Me gustaría La tormenta clásica Por favor Mmm Es necesaria Realmente La dúplica De Zaylock Tal vez Algún día La lleguemos A utilizar Zaylock Tiene una Habilidad Peculiar Que si le llegas A bloquear El poder Al enemigo Se la puedes Mantener Durante Toda la pelea O sea Infinitamente Así que Bueno Bueno Algún día Tal vez Algún día Le demos uso A Zaylock Quien sabe Quien sabe Eh Bueno Ahora si A lo que más Nos importa Amigos Cristal Cristal De 7 Estrellas Vamos Hacer un recorrido Por los 7 Estrellas Antes De abrirlo ¿Cuál me gustaría Obtener? Sinceramente Lo que menos Queremos Es Joe Fixit Amigos De plano No El que más Quiero Es Hulk Hulk O América Chávez O Creo que había Otro Que quería O a Sunspot Cualquiera De esos 3 Shuri No estaría mal Titania Tampoco Entonces Esos están Como que Ok Pero todos Los demás No quiero A ninguno Más que A los que Mencioné Al inicio Y cualquier Duplica De todos Esos luchadores Menos La de Joe Fixit Me Estoy satisfecho La verdad Así que Son bastantes Opciones Las que tengo Espero Obtener Cualquiera De los 3 Primeros Que mencioné Así que Ahí nos vamos Ahí nos vamos Amigos Ay América Chávez Fue la primera Opción Del cristal Chavos Ay 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 Que nervios Chavos Que nervios Se los juro Estoy nervioso Por favor Por favor Es que es difícil Conseguir un luchador De 7 estrellas Amigos Bueno Más bien Un cristal De 7 estrellas Es muy complicado De conseguir Son muchas esquirlas Muchos cristales Que tienes que abrir De 6 estrellas Para poder Obtenerlo Así que Es difícil Amigos Vamos a ver Vamos a ver Que nos da Que decide Darnos Caban Por favor Por favor Algo bueno No está No está mal La verdad No está mal Es tanque Es bueno Es bueno Amigos No está mal Pudo haber sido Mejor O peor De hecho Pudo haber sido Peor Amigos Así que Al final Un luchador Nuevo De 7 estrellas Ya tenemos 12 con el Dragon Man Ya completa Mi equipo De Ya voy a tener 4 equipos De 7 estrellas Entonces Pues no está mal Les digo Pudo haber sido Peor Pero Pues con esto Con esto Nos conformamos Por el momento Que loco Que nada más Tenemos Una duplica De 7 estrellas Y al que Tenemos duplicado Lo tenemos Incluso Por 40 Amigos Porque no es Que ya lo hayamos Duplicado una vez Ya lo duplicamos Dos veces Al Joe Fixit Así que Bueno Al final Dragon Man No estuvo tan mal Y pues bueno Díganme chavos A ustedes Si ya les entregaron Los premios Que tal les fue Y pues bueno Ahora si que Ya saben Que si les gustó Este video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye